Saludándoles a todos en el nombre del Señor Jesús aquí desde los Países Bajos, deseándoles a todos las más ricas y abundantes bendiciones, a todo ese Distrito 31, a toda la Iglesia del Señor, a cada pastor y en especial a esta hermosa congregación que hace estos bellos programas que nos muestran el propósito de Dios de amar las misiones, de proclamar el nombre del Señor Jesús, de apoyar la obra misionera, de ofrendar y colaborar para lo que somos, servidores de Dios. Personas que hemos entendido que el Evangelio es para todo el mundo y seguimos el mandato del Maestro cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, por su gracia estamos en los Países Bajos, estamos predicando la Palabra de Dios, y estamos viendo cómo a pesar de la pandemia, de dificultades, de problemas, de una sociedad que se olvidó de Dios, estamos proclamando el nombre más grande, el nombre del Señor Jesús. Y hoy la Iglesia del Señor hace presencia en las ciudades principales de esta nación. Amsterdam. Ahí tenemos un pastor que predica el nombre del Señor Jesús. Esquidan, Burden, Eslideret, Rumor, Argen, Buclec, y muchos otros sitios. Ya habemos siete predicadores, siete pastores, donde extienden la Palabra del Señor por todos los extremos de esta nación, y esperamos, como dice su palabra, que el Señor levante obreros para su mies, porque la miesa, la verdad, es mucha, pero los obreros son pocos. Hoy les saludamos desde un día soleado. Generalmente aquí los días son grises, pero hoy Dios nos regaló un día soleado para decirles gracias, familia, por sus oraciones, por su dedicación, por su esfuerzo, y por cada ofrenda a la obra misionera. Les amamos y que el Señor, sea cubriéndolos con muchas bendiciones, sigan orando por nosotros. Hoy quisiera presentarles a mi hija Lorenita. Aquí está. Amén, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Saludamos a toda la querida Iglesia y a su pastor y su familia pastoral. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Y de verdad que es una alegría poderles saludar, porque Jesucristo está con nosotros. Y como hemos escuchado en este día tan soleado que nos ha dado el Señor, podemos sentir la misericordia de Dios cada día más, porque Dios ha sido bueno. Y esa es la conclusión, que Dios siempre es bueno y que por su gracia podemos trabajar, laborar juntos, porque Dios nos ha enseñado que somos un equipo. Y hermanos, les animo a que ustedes allá, en Colombia, donde estén, que también trabajen como un equipo, porque somos uno en Cristo. Y Él nos quiere. Amén, amén. Aquí está Samuelito, se los voy a presentar. Amén. Yo les bendiga a todas las semanas y hermanas. Les invito a seguir el Señor de Jesucristo. A pesar de los momentos difíciles, estemos agradecidos con el Señor de Jesucristo que cada día nos podemos levantar otro día hasta su venir. Amén, gloria a Dios. Y aquí está el hermano Leonardo. Yo les bendiga a todas las hermanas y hermanas del Distrito 31. Les agradecemos al Señor por sus oraciones. Que el Señor los siga bendiciendo y que sigan adelante en el Señor. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, voy a invitar a mi esposa. Amén. Y ella le va a saludar. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los pastores del Distrito 31, a todas las congregaciones, a la iglesia en general. Le damos gracias a Dios por todo su apoyo, por las oraciones, por las ofrendas, por todo lo que hacen a favor de la obra misionera. Y aquí estamos desde los Países Bajos, nuestra familia sirviéndole al Señor por la gracia de Jesucristo. Les enviamos un fuerte abrazo para todos. Muchas bendiciones y adelante en el nombre de Jesús. Amén. Familia, un abrazo. Que Dios me los bendiga. Y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Ore por nosotros. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos.